¡Vamos, chido! Este se llama Artificial ¡Vamos, chido! Con las grifas contaminadas Lloran los ojos de un maldito amanecer Viendo historias en la cara de otra gente Un factor de ignoraciones Es para ver como se unen en mis manos Las marzanas que el tiempo echo a perder Intentándome dirigir al perro Su putosa recompensa fue poder Manicomio de canción a cuatro manos Agustillas de ilusiones Ves para ver como se sejan en tu árbol Las razones que el otoño asesinó Perícula de amor es un fracaso Y tus miedos me asemillan un dolor ¡Muerto especial! ¡Muerto especial! ¡Muerto especial! ¡Muerto especial! ¡Muerto especial! ¿Ves para ver como se unen en mis manos Es para ver como se unen en mis manos Las marzanas que el tiempo echo a perder Mi película de amor es un fracaso Mi película de amor es un fracaso Y tus miedos me asemillan un dolor 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 ¡Gracias!